Argentina, corazón tambero de nuestro país, vive un nuevo encuentro nacional. Inolvidables fueron, para mi vista que yo relataba la carrera, los saltos, la alegría del amigo Melodio cuando terminó la carrera festejando la gran victoria de ese chúcaro David Monarca que magníficamente administrado por Leonardo lo condujo a una victoria de punta a punta. Ni el boy pleno, ni el pulcro, ni el mataco pudieron alcanzar y frenar a este chúcaro David Monarca que representaba el propio gobernador. En 1996 Leonardo se consagra por tercera vez consecutiva campeón nacional. Esta vez Esa sonia que decimos, y eso eso voló Todos apostaban a la potencia de los curos de Benítez que puso todo en la pista De punta a punta El Beto salió a buscar la carrera y lo hizo muy bien En el opuesto, en el último del juego y faltando 300 metros La Sonia empezó a castigar para adueñarse y consagrarse campeona nacional en las largas rectas del cativo Un triunfo que Córdoba con el cativo y un nuevo récord que no vamos a olvidar jamás Tercera consagración de la Nación En 1997 Consagración total de las familias Benítez de Tercera De punta a punta El Beto El hijo de Pedro y Mirta Conquistó con alguien Norope Black una victoria consagratoria para un estudo para un hombre que comenzó por 1974 con una yegua de nombre a Dios San Abasto Consagración total La Negra de los Benítez le regaló la merecida gloria a esta familia de Córdoba capital que hace mucho por este deporte y que mañana van a defender ese niño Con mucha fiesta Con mucha alegría con muchos santos así coronábamos a la gran campeona en el hipódromo de Trenquilauke Disculpeme, ha sido un poquito largo quisimos hacer una reseña de estos 18 años que mañana vamos a vivir mediante la 19 edición del gran premio nacional de adultos ahora vamos a proseguir a la entrega de los premios ¿Tengan más? ¿Tengan más? Sí, señor ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Hoy hablábamos de la primera que ya estaba el muchacho que cantó acá tenemos a casi todos los premios va a haber una mención para él la tenemos Vamos a proceder a la entrega de los premios para los consagrados en nuestro deporte a lo largo de todos estos años quiero agradecer al señor que se levantó recién es algo que para mí no tiene palabras y lo vamos a decir el hombre que va a recibir este premio es el líder más veterano es el líder más veterano de la actualidad es el hombre más grande es el hombre más completo lo demostró en esta tarde en Ituzango pero antes de decirlo y todos lo conocemos pero lo que iba a ser bien este señor comenzó su andar en las pistas antes antes que comenzara la asociación cordonesa de trote tiene 60 años de trote él empezó con un caballo que según él lo relataba en un video hermoso que tenía engordado con un caballo de un funebrero él pícaro porque es re pícaro que está re vivo aparte tiene 80 años también cara duro también él se hizo amigo de un señor Pérez que era de Mendoza y le preguntaba ¿cómo haces vos? y como yo el tipo no le quería dar datos y un buen día le dije vos tenés que rar así 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 el bocadito todo y empezó a ganar ganar y ganar carreras él ya por 1963 y la cordobesa llevaba 15 años 20 años perdón conquista con Francis Laudervale el primer clásico sudamericano de vida Laudervale 1963 fue el primer pazuco que gana en Córdoba el gran premio de la liga luego vino Esnodo luego vino Gallen luego vinieron los grandes del trote luego vino una tarde que para mí tenía 7 años inolvidable se dio el lujo de frenar cuando la quiso parar a una yegua de nombre Aldea en la ciudad de Villa María frente a los ojos de todo el mundo lo quería matar ese condió en los baños nadie le hizo nada después salió y terminó todo y así la cosa pero lo más grande de este hombre fue la hazaña conquistada en 1991 teniendo el 74 años cuando en una tarde hermosa de la asociación de la milla de trote Osvaldo Alonso le entregó las riendas de una máquina de ese recordado buen machín el gran sueño el gran premio sudamericano de la milla de 1991 fue ganado por Almino Grandalices un grande del trofe admitido su hijo Daniel va a ser entrega del trofeo recordatorio le invitamos al flaco que vengan los dos acá padre e hijos Almino Grandalices 80 años 60 victoria en nuestro deporte ganador de esta tarde ganador de esta tarde no lo dejaron ganó él ganó él esta tarde con un aumentado malayo el último de la gran carrera levantó la frustra Daniel Grandalices su hijo hará entrega a su padre Almino Grandalices el trofeo el premio recordatorio de la asociación Bonairese de Trofe grande entre los grandes grande entre los grandes corrió todas y en todas las pistas ganó y perdió y siempre así esa sonrisa inolvidable para esta noche es gran premio nacional vamos a hacer entrega ahora va a venir el señor Camito Ballester por favor lo invito a hacer entrega de un premio a un hombre que aprendió del flaco Grandalice allá en Córdoba que después vino acá ganador de cuatro clásicos nacionales va a recibir porque no está presente a punto de winner el premio para el señor Enrique de Dezma un aplauso para el señor Ese es el premio de la asociación Bonairese del Dote invitamos ahora a la señora Jolete de Guine que venga a retirar el premio homenaje para doña Eva Maury de Guine primera campeona nacional 1291 el señor Leonardo Agusti va a hacer entrega del premio gente con mucha historia gente con mucha trayectoria en el deporte del trote invitamos al señor Omar Calmiero a acercarse y al señor Gabriel Racenda vamos a hacer entrega porque está poco está presente que va a recibir el señor Caguero dirigente de la asociación Bavillense el premio para el amigo Elvio Comba Vita Mejía perdón de ganas San Ramón y la familia de la familia gracias gracias